¿Qué es el parón de Neva, Milla y Fulquier? ¿Qué es la convocatoria o su proceso de puesta a punto? Porque no olvidemos que una cosa es estar disponible y otra cosa es estar en óptimas condiciones para competir partidos de máxima exigencia como son los que afortunadamente tenemos a partir de mañana. ¿Qué es la convocatoria? No sé si cuesta un poco más de trabajo en cantar a los jugadores después de un parón con el Manchester United de los jueves, en este caso más que en otros, o hasta hay 100% metidos en el encuentro y no ha sido para ti un problema todo. Bueno, yo creo que básicamente, afortunadamente tengo la suerte de tener un vestuario que pese a llevar 46 partidos iniciando abril, pues siempre tiene ambición por ganar, siempre piensa que el siguiente partido es el más importante. Y en ese sentido no lo veo diferente a otras semanas. Es importante focalizar en el presente y más un partido tan ilusionante y tan bonito como el que tenemos mañana ante uno de los grandes de España, del fútbol español. Y un equipo muy importante dentro de nuestra liga. Y respecto a la semana, bueno, por lo menos antes del partido de mañana no se nos ha caído nadie, ¿no? Con lo cual, eso respecto al anterior parón, pues yo creo que eso ya es una muy muy buena noticia. Sí que es cierto que ha habido disparidad en cuanto a previsiones de recuperación de jugadores, es decir, en cuanto a, insisto, en cuanto a la apuesta a punto. Pero en líneas generales creo que ha sido muy positiva. También el desgaste que llevamos mental, no solo físico, pues ha venido bien para coger un poco de aire y afrontar este tramo final de liga tan bonito que tenemos por delante. Y en ese sentido creo que ha sido una semana que ha venido muy bien, sobre todo por la necesidad que teníamos. Bueno, yo creo que el Villarreal es un equipo que tiene muy buen ataque organizado, es un equipo que tiene unos porcentajes de posesión muy elevados, con jugadores desequilibrantes, con muy buen nivel técnico, donde llevan de forma habitual durante los últimos años, pues más allá del entrenador que tuviesen en cada momento, tienen un estilo muy definido. Además, este año han conseguido no solo muy buenos resultados en Europa, sino también ese punto de mejorar su versión respecto a años anteriores, bien por las incorporaciones, bien por el desarrollo del equipo. Y la verdad es que nos enfrentamos a un partido, pues ya te digo, ante uno de los grandes del fútbol español, un partido de máxima exigencia y a un rival con muy buenos jugadores y con un entrenador top. ¿Alguna pregunta más? Sí, Javier, Javier, ¿no? Sí, digo, ¿qué tenés que hacer sí o sí? Te preguntaba, habitualmente, en los encuentros, las claves, ¿no? ¿Por dónde puede ir? ¿Algo específico? ¿Hay que hacer cosas diferentes ante este Villarreal que ante otros conjuntos? ¿Por dónde crees que pueden ir a falta más importante del juego mañana? Hombre, evidentemente me gustaría hacerlo y no decirlo, ¿no? Me gustaría que esta pregunta responderla porque ha ido todo bien al acabar el partido, ¿no? Lo que está claro, Javi, es que ya nos conocemos del año anterior, también este año, nos conocemos en el sentido de equipos o partidos de esta exigencia tan alta. Afortunadamente nos está tocando vivir también en Europa partidos con equipos de un nivel altísimo y más allá de lo específico creo que lo más importante, que seamos muy eficaces, que seamos muy fieles a nuestra forma de jugar y saber que en este tipo de partidos los detalles y los errores son los que marcan las diferencias, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias a todos y buenas tardes. Venga, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.